Bien amigos aquí Jogacore con un video de Kingdom Hearts 3 Estamos aquí jugando el juego de Kingdom Hearts 3 Esta vez quiero hacer este video para enseñarle Donde podemos encontrar una arma para Goofy El arma escudo leal Se llama igual como el mismo escudo que le empieza Pero este tiene un poquito más de fuerza Para esto estamos en el mundo Olimpo Es el primer mundo y la primera historia que vamos a hacer Si quieren pueden terminar la historia Después vienen a coger esta arma Está un poco escondida Cuando estemos en un safe En el mundo Olimpo vamos a escoger el área Monte Olimpo Cumbre Cuando lleguen a esa área vamos a encontrar una escalera Super larga, la suben Cuando entran por un portón que hay Entonces vamos a aparecer en donde yo empecé el video Lo hice para adelantar un poco Ya hemos subido, si se han fijado Por donde fue que yo subí Ya estamos bastante cerca del área Vamos a seguir por esta área Vamos a coger por aquí Y aquí en esta agua cascada nos vamos a tirar hacia abajo Aquí vamos a llegar a un área secreta Que se llama la forja escondida Vamos a entrar aquí Aquí tenemos Bastantes platines que coger Los pueden coger Cada uno da cuarenta que son muy buenos Y vamos a llegar a esta forja Vamos a investigar A observar Como dice con el Y Esto viene siendo como una especie de un pozo Vamos a tratar de alinear Las tres calderas Vamos a alinearlas más o menos Presionando Por lo menos yo estoy en el Xbox Presionando LT y RT Vamos a tratar de De nivelarlas Que las tres queden Bastante Cerca una de la otra Ya casi lo tenemos Perfecto Aquí hundimos el Y No es muy difícil No es muy difícil Aquí obtenemos El escudo Leal Plus Un poquito más fuerte Ahora lo que hacemos es Vamos Aquí al equipo Un montón de Goofy Si pueden ver Él tiene el escudo leal Este tiene un poquito más de De fuerza Se lo ponemos Eso sería todo Como siempre Espero el video haya sido De mucha ayuda para ustedes Agradecería Su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!